Bienvenidos al segmento Tu Salud Noticias de Actualidad, cortesía de MSP Recovery. El administrador interino del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid, Andy Slavit, declaró el miércoles que el organismo puede retrasar la aplicación de MACRA, que está configurada actualmente para iniciar la reforma de pago de Medicare el próximo 1 de enero del 2017. Slavit testificó ante el Comité de Finanzas del Senado que los comentarios públicos indicaron la necesidad de una consideración especial para las prácticas pequeñas, rurales e independientes que puedan luchar para poner en práctica las nuevas normas, informó Healthcare Finance. A otro importante mensaje tomado de los comentarios del público, Slavit dijo que los médicos necesitan flexibilidad y tiempo para adaptarse a los cambios radicales. No olviden enviar un mensaje de texto MSP al número 313131 para participar en nuestra rifa del auto. También recuerden de seguirnos en nuestra página de Facebook y Twitter. Si tiene alguna pregunta o comentario, envíenos un mensaje de texto al 786-471-6067 o visite nuestra página de internet en msprecovery.com.